Cuando miro las becas en tus mejillas me recuerda mucho al cielo Cuando en las noches muy oscuras las estrellas lo adornan hay que celos Solo espero que amanezca para verte y demostrarte lo que siento Ya me encuentro desesperado y ya no duermo por pensar solo en tus besos Oh no, 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 yo no lo sé y es que porque no puede ser que tú me traigas como tonto todo el tiempo Que te adoro, lo sabes bien y que por siempre quiero ser lo que tú quieras Soy esclavo de tus besos Disculpa mis tonterías si te canto todo el día Solo quiero que sonrías otra vez Sé muy bien no soy perfecto pero siento los efectos del sentimiento perfecto, no lo ves Solo espero que amanezca para verte y demostrarte lo que siento Ya me encuentro desesperado y ya no duermo por pensar solo en tus besos Oh no, 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 yo no lo sé y es que porque no puede ser que tú me traigas como tonto todo el tiempo Que te adoro, lo sabes bien y que por siempre quiero ser lo que tú quieras Soy esclavo de tus besos Disculpa mis tonterías si te canto todo el día Solo quiero que sonrías otra vez Sé muy bien no soy perfecto pero siento los efectos del sentimiento perfecto, no lo ves Soy del pelo, no,listed yo lo ves Tan por la B cuatro D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN settle